El todo es mente. El universo es mental. Esta idea sugiere que la realidad es una proyección de la mente universal. En nuestras vidas, implica que nuestras percepciones y pensamientos influyen en la creación de nuestra experiencia. Se enfoca en cultivar pensamientos positivos, visualizaciones y actitudes constructivas, afectando la realidad que experimentamos. La clave radica en alinear la mente con metas y deseos, actuando como un canal para manifestar positivamente en la realidad. La semilla de cualquier acción germina en la mente. Cuando concebimos un pensamiento, estamos dando a luz a la posibilidad de su realización. Este acto inicial desencadena una serie de eventos que conducen a la acción. Así, el cambio que anhelamos en nuestras vidas comienza con una transformación interna de nuestra manera de pensar. La metafísica nos enseña que cosas positivas atraen cosas positivas. Si aplicamos este principio, cambiar nuestra forma de pensar hacia lo positivo puede afectar nuestras experiencias diarias. Al mantener una mentalidad positiva, se presume que emitimos energía positiva al universo, atrayendo situaciones y personas positivas hacia nosotros. Para usar esto a nuestro favor, es fundamental cultivar pensamientos optimistas, practicar la gratitud y visualizar lo que deseamos, creyendo que este cambio mental puede influir en la manifestación de nuestras metas y deseos. Nuestro pensamiento positivo no solo influye en nuestras acciones, sino que también atrae energías afines del universo, abriendo el camino para que lo deseado se manifieste. Esta transformación de pensamiento se vincula con el segundo principio hermético, la vibración. Al pensar, generamos emociones que afectan directamente nuestro estado vibratorio. Elevamos o disminuimos nuestra frecuencia vibracional según la naturaleza de nuestros pensamientos y emociones. Imaginemos al ser humano como una sinfonía de energía vibrante. Al cambiar nuestra vibración, alteramos la sintonía con la que nos conectamos con el universo. Este cambio de frecuencia se traduce en una modificación de la realidad que experimentamos. Aquí, la enseñanza de los monjes que utilizan cuencos tibetanos cobra sentido. Al generar vibraciones específicas, buscan armonizar su energía interna con la frecuencia del cosmos. Los cuencos tibetanos no solo son herramientas sonoras, sino portadores de vibraciones específicas que pueden influir en nuestra propia frecuencia. Cambiar la vibración a través de la meditación, la música o incluso la visualización creativa, nos permite alinearnos con la energía positiva que atraerá experiencias deseables. Como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23.7 Para transformar tu forma de pensar y orientarla hacia la positividad, puedes adoptar prácticas inspiradas en diversas filosofías y enseñanzas espirituales. Comienza con la conciencia del presente, como sugiere Buda al enfocarse en el aquí y ahora. Practica la atención plena para observar tus pensamientos sin juicio, permitiéndote liberar aquellos que no te sirven. Cultiva la compasión hacia ti mismo y los demás. Reconoce que cada día es una oportunidad para crecer y aprender. Asume la responsabilidad de tu bienestar y elige conscientemente pensamientos que te lleven hacia la luz. Según la filosofía hermética, como es arriba, es abajo. Conecta tus pensamientos con tus metas. Visualiza con detalle lo que deseas manifestar. Cree firmemente en la posibilidad de transformar tu realidad a través de tus pensamientos positivos. En resumen, la manifestación de nuestros deseos se inicia en el primer principio hermético, el mentalismo. El pensamiento positivo, conectado con el principio de la vibración, tiene el poder de cambiar nuestra realidad al modificar nuestra frecuencia energética. Así, explorar y entender estos principios nos brinda las herramientas para transformar nuestra forma de pensar, vibrar y, en última instancia, atraer las cosas positivas que deseamos en nuestras vidas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Recuerda, el oído que es capaz de comprender, labios de sabiduría vendrán a llenarlos. Gracias por ver el video.